Yo estoy como el ceniz, tú sabes, tú estás en arena, moviliza Tú lo sabes, loco, quién es el paterno perro que te aterró Te entra el temor, te atemoriza Tú lo memorizas, yo de risa me morí, escríbelo en la memoria Yo te lo hago así, cabrón, tú sabes que yo soy como Ibrahimovic, Guabramovic, el Napoli y el Empulich Y su risa cocina con su abuela y su visa de veras Si saco la visa pa' mi bisabuela, duras una visa entera Mi grisantemo me está diciendo el tiempo que te quedo Por eso me das pena, te voy a poner a cuatro y te voy a llevar con nenas Yo te voy a empujar de la cornisa, te voy a frujar y voy a dibujarte la sonrisa Vuela con la visa de tu bisabuela cuando ganes en un visa, visa, visa Ya la dije yo hace más de meses, me sale en misa Tú sabes loco que lo hago así, que no improvisa Hago un hipno que te hipnotiza, la pido nisa En mi país mi raíz no cicatriza Cicatriza que en el fuego, cicatriza si tu autoestima se come tu ego Si aparezco en el visa bis muero, avisa a mis abuelos luego Estás sintiendo el riesgo, el peligro de tenerlo, las ganas de convertirlo y la fuerza pa' mantener Cabrón tú lo improvisa, cabrón el bisabuelo pero el tuyo suelo pisa Era como la soniza, el mío pisa al cielo y tu pelo lo acaricia la brisa Fabio que improvisa en un mundo paralelo Te doy un caramelo, esto cara cara me lo toma bien fácil y a risa Me lo tomas a risa y no hables de mi bisabuelo Que por su sonrisa muero, la puedo seguir hasta que aterriza el fuego Soy el pisa cuellos de raperos que creen que son de camellos Narcotraficante, no vais a ser traficante por vender dos sellos Que hasta el rey se sintió plebello ¡Tiempo! ¡Rio, rio, 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 rio! ¡Entre, dos, uno, mito! Tengo con el Fabio, rap de barrio, rap para el barrio Salgo, algo de cambio Salgo como Salgado y meto a diario Yo, la cancha es mi barrio La cancha es tu barrio Pero yo te pego un barrio El Fabio que te va río del barrio y te vas pa'l río Por eso me río en la calle y en los escenarios Podrías estar en los escenarios de España Con tu talento, no me extraña Pero fumando porros te autoenga Si podría ser el N4 Rapper de toda esta calaña Ey, ey, ¿qué dices, loco? Tú te crees de United States, pero yo represento Made in Spain Hoy tú has jugado y gano batallas everyday Ey, yo voy con tu camiseta, passenger to fly, eh, mire Esta puta me la chupa bien No es United States, ey Voy con un look francés Y saco la virtud y estoy sacando 3.000 del plus al mes Ey, ey, hablando de Lung Pero Fabiugi está en un lusurpa Y tú vete a la honda que eres un nunga unca Y nunca ganas tú Yo estoy en la catapulta El puto Fabiugi divulga flow de su Pues yo vengo del este Snow Beach, es Flow Beach No tienes como este Gangster, que les cueste Tú vienes del sur Yo, del sur oeste Estás hablando del Flow Beach Me llaman a mí Tu mami pasa Miami Biggie, mi bro Dicen no kiss Y llega el fútbol Fabiugi Tú sabes que te da más de clase Como el FIFA Street Listen and repito el beat Yo Quieres subir a la FMS Desemado Pareces desgrasado Palmarina Beach Yo no una buena rima Tú ya vi Yo estoy en mi reservado Ey, en FM SM verán hasta el altaco Y estos me que trece No se merecen mecenazgo Por eso cabrón Fabiugi tiene los rasgos Del liderazgo Y también del liderazgo Yo Del liderazgo Yo quiero que esté atenta En la mente del literario La peo con skills Me los pide el barrio Tienes que aprender De mi skill lectario Está diciendo De que eres un literato El Fabiugi te cohibe Impide tu literato Yo el líder es liberal Es la literatura O en el litoral Es Oliver Khan Contra Olivera Tiempo Realtor Me sentía a mi derecha Michu En 3, 2, 1 Se la lleva Fabio Realtor Para el Michu check out fútbol minuto y chmana por mirado Gracias.